La gente linda de Rico Norte, Piura. Nos vamos a Rico Piura. ¡Que vive el amor! ¡Que viva la misa! ¡A tu salud! ¡A tu amor y a tu prosperidad! ¡Samoyselo! ¡Oye, Máximo Río! Es el amor que siempre soñaba, el amor que siempre buscaba, el amor que tanto quería, eres tú. Eres un regalo mandado del cielo, el tesoro por muchos buscados, esa vez el afortunado he sido yo. Y yo no sé si es un vuelco de hadas, la pasión que romo y vico de él, lo que sigue a tu lado, me siento feliz. Y vivo enamorado, de tus ojos tan bonitos, enamorado de tus besos, vivo yo. Y vivo enamorado, de tu forma tan sencilla, enamorado hasta los huesos de tu amor. Y vivo enamorado, de tu forma tan sencilla, enamorado hasta los huesos de tu amor. Y vivo enamorado, enamorado hasta los huesos de tu amor. Desde que te conocí, me enamoré de ti, mujer. Desde que momento no he dejado de pensar y pensar en ti, mi mundo eres tú, mi sueño eres tú. Y vivo enamorado, de tu forma tan sencilla, enamorado hasta los huesos de tu amor. Y vivo enamorado, de tu forma tan sencilla, enamorado hasta los huesos de tu amor. Y vivo enamorado, de tu forma tan sencilla, enamorado hasta los huesos de tu amor. Y vivo enamorado, de tu forma tan sencilla, enamorado hasta los huesos de tu amor. Y vivo enamorado, de tu forma tan sencilla, enamorado hasta los huesos de tu amor. Y vivo enamorado, de tu forma tan sencilla, enamorado hasta los huesos de tu amor. Y vivo enamorado, de tu forma tan sencilla, enamorado hasta los huesos de tu amor. Y vivo enamorado, de tu forma tan sencilla, enamorado hasta los huesos de tu amor. Hace tiempo que tan solo vivo de la esperanza. Y vivo enamorado, de tu forma tan sencilla, enamorado hasta los huesos de tu amor. Donde estés, llegare, con quien estés lucharé. Nadie va a detener mi enamorado, de tu forma tan sencilla, enamorado hasta los huesos de tu amor. Y donde estés, mujer, con quien estés, yo te encontraré. Y nuevamente te amaré, porque aún te amo. Hace tiempo que tan solo vivo de la esperanza. De que vuelvas, amor mío, y que aligues con tu calor el interior frío. Sufro, cuando sufro, lejos de ti, cuando sufro. Y lloro, cuando lloro, por amarte y no tenerte cuando lloro. Donde estés, llegare, con quien estés lucharé. Nadie va a detener mi enamorado, corazón. Donde estés, llegare, con quien estés lucharé. Nadie va a detener mi enamorado, corazón. Donde estés, llegare, con quien estés lucharé. Nadie va a detener mi enamorado, corazón. Donde estés, llegare, con quien estés lucharé. Nadie va a detener mi enamorado, corazón. Nadie va a detener mi enamorado, corazón.